Vale, ¿lo vamos a traer? Te voy a traer, ¿vale? Os voy a comentar una cosa Y las enseñanzas se les hacen Y las señales verdes, cambia Los reyes algunos de veces, más de 100 Porque somos necesarios para viajar Todas las señales las veces De acuerdo? Si empiezan a parpadear y sabía Estas veces había una camión cambiando Bueno, es una cosa Y ya De eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!